Bueno, hola a todos y bienvenidos a un nuevo video desde los estudios de agentes de mente Santiago Macías y Sebastián Macías Conocidos en el bajo mundo como Santi Maggi Ush, Maggi Como Santi Maggi y Sebastián Maggi Muchas gracias Mauro por invitarnos a tu canal Hoy no sé qué vamos a hacer, qué vamos a hacer, qué vamos a hacer Qué sorpresa Bob Esponja les tiene unas preguntas Entonces cada uno va a sacar un papelito Y va a hacer una pregunta de los otros dos El que conteste de primeras, gana Y le puede hacer un rayoncito ¿Quién es el rayon? ¿El que preguntó o el que respondió? ¿Las preguntas vienen desde el Fondo Bikini? Las hizo Arenita ¿Cuál es la fórmula secreta de Fondo Bikini? La Cangre Burger Nos jodimos Gente, lo que no esté suscrito, suscríbase, deje un buen like si le gusta Mis invitados y este video que vamos a hacer Síganos en las redes sociales que van a aparecer por acá Y... ¡Omesa! Un, dos, tres, piernas, pelo de tijera Excelente, no fui O sea, nos toca bien, ¿no? Dos, dos, dos Un, dos, tres, piernas Oye, para indicar que tenemos la respuesta ¿Tenemos que ir levantando la mano o que tenemos que ir? Síganos en las redes sociales Yo creo que lo hace a primera vez Tengo que ir de este Coger ese marcador ¿Van a agarrar el marcador? Van a agarrar el marcador, uy, se van a cascar Se van a cascar Sí, pues nos cascamos Ya, de chiquitos estamos acostumbrados a cascar Pelea, hermano Ah, quiero hacer una aclaración para toda la gente que me pregunta Nosotros tres no somos hermanos ¿Qué dicen? Nos la pasamos Somos juntos pero no somos hermanos O sea, somos igualitos O sea, somos tan lindos O sea, esos dos sí son hermanos Que son igualitos también Calcados O sea, uno se encuentra en las dos y dice Santi, o sea, ¿qué parcero? Yo me parezco a mi mamá ¿Y tú? Sí, creo que al lechero Juegui Juegui Primera pregunta ¿Dónde se encuentra la sagrada familia? La sagrada familia Así es como cuando me explotan Que es mi hogar Porque mi familia es sagrada Se va a ser como cuando uno Tiene que contestar y no saber la respuesta Entonces, ¿cómo es la fórmula matemática para tal? Y uno, la fórmula matemática para tal Según dicen los estudios Ese es Y uno ahí A ver, señor, ya rápido La sagrada familia está en Roma Esta basílica católica se encuentra en la ciudad de Barcelona Si ves, el que calla El sabio a veces es el que calla Sebas, siento que te apresuraste Para que no te olvide la sagrada familia La sagrada familia Sebas, estuvo bien porque te hizo eso Pero podría haber pintado la basílica ¿Cómo se le denomina Al centro De un átomo? Uy Rápido Mauro, núcleo Lo rayo, lo rayo, lo rayo Tonta esa pregunta Pero no es re fácil Yo voy a empezar usando el negrito Listo, me parece muy bien ¿Usted era bueno en el colegio? Lo que pasa es que Ed no era bueno comiendo marcadores muy rápido A esa clase no fui Ni en el colegio ni ahora Bueno Yo sé que Santi siempre ha querido tener Cerrar, cerrar ¿Verdad? Sí Entonces voy a ayudar Pero como siento que es Un proyecto personal a largo plazo Solo va a pintar un lado Me parece buena idea Uy, esto no lo rayo Ah, sí Pero acá con O sea, para que sea elegante Francés Mostacho, mostacho Sí, para que sea elegante Y no cantiflesco Me gusta Me falta un poquito Claro Claro Ya se empieza a ver más macho Macho Contra Sebas es difícil Porque Sebas siempre intenta responder Entonces el anciano Me gana Atención ¿Cuál es la nación más pequeña del mundo? Sebas Ciudad del Vaticano O sea, el Vaticano Bien Bueno, Mauro ¿Qué color quieres? No, parado Bueno, Mauro Como yo sé que usted quiere ser negro Es un proyecto de la nación Vamos a pintar como A recordar épocas navideñas Entonces vamos a hacer Mauro el reino ¿Qué color es el único mamífero que puede volar? ¿Qué color es el único mamífero que puede volar? ¿Sí? ¡No! ¿Tocan qué? ¿Pintarle un murciélago según eso? ¡Ay! Batman Es un murciélago Uy, el antifaz Yo decía Uy, sí, joder Con una sonrisa así De las bien coquetas a la cama Listo Uy, no, me veo re baila No, asunto Ay, qué garras ¿En qué lugar del cuerpo Se produce La insulina? Uy, fácil Voy a hacer una aclaración acá Si ninguno contesta Sebas Pinta los dos Ah, me parece buena idea Cinco Cuatro No, no sé Yo no sé por qué ¿Para ser? ¡Sí! ¡Oh! ¡Oh! Yo iba a decir Ligado Pero no tenía Ligado Voy a hacer Pestaña Seca por seca Entonces tranquilo Tómese su tiempo ¿Qué pasa? ¡Ay, qué maldita! Grave error A ver, vení Uy, quedó chévere Mamá, no me gusta Y ahora Si no podía levantar una Ay, sí, ahora sí Me puedo levantar Por fin Pues ve a este man Con la mano arriba Abajo Traería avión Si 50 Es el 100% ¿Cuánto Es el 90? Cinco Sebas Sebas ¡Ay, bien! Estaba muy difícil, ¿no? O sea, es muy fácil la operación Pero... Una regla de tres Sebas, puedes seguir mi obra O puedes empezar otra donde quiera Como si... Por partes Le podemos recordar los años en prisión Y una lagrimita La barba de diferentes tonos Se me dio garra Ya, no Parece la barba de Thanos Por rayitas Se ve bien Lo bueno es que uno Se le olvida Y no me siento, no me siento mal No No, no Yo sé Manos abajo Manos abajo ¿Vamos, Mauro y yo? Ahí se va a luchar ¿En qué lugar se encuentra...? ¡Ey, juez, juez, juez! ¿En qué país Se encuentra ubicada La Casa Rosada? Ay, no, bro Argentina ¡Oh, my God! Sí, que era Perú, pero no Creo que es la Casa del Presidente ¿La Rosada? ¿La Fría, Carlos? No, y eso es en México Ok, acá me digo Ok, acá corte este, le das Sí, por favor Para recordar los años De prisión de Sebas Toca conmolado Ya Ya adelantado una hora Voy a hacerle dos lagrimitas ¿Por lo que estoy muy triste? ¿O por qué? ¿O porque me hacía tres? ¿Por qué matas? ¿Cuál Fue La primera película De Disney? Pero más el nombre No sabría ser Pero igual usted coge el marcado No sé por qué No, la cagué, mi amor Yo diría Que la primera Vegetta La Cenicienta Blanca Nieves Pero era una princesa Una princesa Monóculo significa un mono ¿Qué? Perfecto Siento que tengo sabiduría Hasta que domino mejor el lenguaje ¿Cuál es el elemento químico Más abundante en la corteza terrestre? Dos No sabes No sabes Yo creo que es el hidrógeno El hidrógeno Creo que es el del sol Oxígeno Obvio, obvio Obvio, obvio Uy, esa era clave Quieto, quieto, quieto ¿Qué será lo que me llevaron estos dos malos? Ya sé cuál ¿El de Hancock? Ese es Concierto De Sebas, nunca dejen caer el jabón De la cárcel ¿En qué guerra Participó Juana de Arco? Uy ¿El número de la guerra? Sí Cinco No, esa guerra es muy retro Cuatro Cuatro Tres Tres Diga algo No, no Es que usted sabe No, no Dijo páncreas Diga páncreas En el hígado Dijo una guerra Perdió Revolución, frances No, no Yo iba a decir lo mismo Porque era lo único que tenía con Francia Mi nombre En la guerra de los cien años Aparte tiene un nombre re comercial Esa guerra Sí Como cuart guerra, cien años Jorge me dibujó a mí Y se basaba mal No, porque es que esto Ah, es verdad que yo Todo raro Uy 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 Intente seguir la misma línea estética Que yo tuve Más Uy No, es todo lo que yo quiera ¿No? Me dejé el bigote Porque quería completar Voy a leerlo al revés Listo, listo Palabra, palabra al revés Solo se puede coger entonces Hasta que termine la pregunta No, el que la coma Porque va a tener que reordenarlo Es Le subí la dificultad Tierra, la, de, frío Más, lugar Él es cuál La Antártica Sí La Antártida No se la dejó arreglar Están intentando confundir Pero, Sebas tenía que decir la respuesta Letra por letra Al revés Sí, la dejó bien Aditrán Yo no entendi nada ¿No? No Mi cerebro se quedó como Se suscribiráis O sea, Thor aterrizó a su frágil ¿Con qué se fabricaba el pergamino? 5, 4, 3, 2, 1 Salió re bien para pintarlos a los dos Qué bueno ¿Vegetal? Con piel de animal O sea, esta es la última ronda Que atraviesa el ojo Esta fue la última ronda Que atraviesa el ojo El párpado también ¿El párpado? Lo dañaron en la cárcel Y ahora Haga Pusa el lienzo Y a Santi El diente no me deja verlo serio Haga el serio Haga el diente a Santi Con negro A Santi le vamos a hacer dos cosas Porque está muy limpio Ay, me gusta, me gusta Uy, claro, esa era Porque combina con el movimiento lineal que tiene la barba Ese es como un Thanos Un prostituido Travesti Travesti No, el diente ya no hace falta No, ya Ya quedó muy bien Bueno, muchachos Esperamos que les haya gustado Obviamente acá no hay un ganador La paraleza de todo esto es Estudien Alegre los marcadores De sus amigos También Pero estudien, estudien Porque si no la vida les va a rayar la cara ¡Vamos! Inmortalizamos Qué buena hora, Alejandro Pues no se olviden de seguirnos en las redes sociales Que están apareciendo Apareciendo aquí abajo Santi no nos puede tomar Es que no estoy viendo Síganos Denle un like a este video Si les gustó Déjenos en los comentarios ¿Cuál fue la mejor obra de arte? Por ejemplo Sí, sí, yo siento que lo hice muy bien También Grabamos un video Para el canal de Agentes Dementes Si vienen de allá Quieren saber otro video Si hasta ahora están acá Vayan a verlo Así es No siendo más Nos vemos en el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!